...un casa para abrir el torneo con una buena pretemporada que se había hecho. Estamos muy contentos porque va a ser un torneo muy cerrado, muy luchado. Ya a Nueva Zelanda le costó mucho ganar de Egipto. A Corea estuvo 2-0 abajo hasta el tercer cuarto con Japón y Canadá le ganó a España. Como venía el día era un partido riesgoso, independientemente del ranking de cada uno. Pero creo que los chicos hicieron un partido excelente en todos los aspectos. Con pelota, teniendo paciencia para manejarla, moviéndose y buscando nuevas posiciones. Siendo muy ofensivos y sin pelota presionando 4 cuartos que en el hockey masculino es muy difícil. Mantener la concentración y la consistencia de esa presión. Recién Nicolovila decía que la paciencia había sido clara, pero también saber mantener el ritmo durante todo el partido. ¿Coincidís entonces? Sí, totalmente. Creo que hicieron un gran partido en todas las líneas. Creo que Austria entró dos veces al área. Cuando ya nosotros estábamos dos veces arriba y hemos hecho un gran partido. Por otro lado, sin contestar tu pregunta, yo estoy muy orgulloso de tener a Juan Martín al lado mío como capitán. Él sabe que yo lo quiero mucho y que esté acá acompañándome en la conferencia de prensa es un orgullo para mí. La pregunta es para los dos. Un poco pensando en la importancia de este torneo, algo que es inédito porque es un preolímpico prácticamente. En nuestro país además a lo que no están acostumbrados ustedes a jugar cosas muy importantes. Y acá en casa, porque entrenan todos los días acá. ¿Eso te sirve a vos, Chapa, como motivación para motivarlos o mejor dejarlo a un costado, eso, para que no sea una presión extra? Y lo mismo para Juan, digamos, si sirve como motivación o no pensar tanto que tenemos familiares en la tribuna. Bueno, obviamente a veces viajan, pero más allá de esto, digo, la importancia de estar en casa con algo tan importante. No, la realidad es que es hermoso por acá. Esta es nuestra casa, es donde miramos todos los días. Las tribunas, está nuestra familia, nuestra gente. La verdad es que sí, es una motivación extra. Hacía mucho que no jugamos acá. Jugamos creo que la última vez en lo que es el estadio de Kirchner, pero no es lo mismo. Acá es donde estamos todo el año, de enero a diciembre. Y la verdad es que jugar una clasificación a un torneo tan importante como una Olimpíada es algo impresionante. Y para vos, Chapa, también, ¿sabés, has jugado incluso y no has pasado estas cosas? Nosotros creemos que la presión pasa por otro lado, clases, la presión pasa por otro lado, por no tener salud y tener otros problemas que son más importantes que un torneo de hockey, un partido. Y eso se lo tratamos de transmitir a los chicos y es un valor que ellos tienen. Ellos tienen que saber que tienen que disfrutar, porque este torneo dentro de 15 días se terminó y ya pasa a ser historia. Y para que se juegue otro torneo en Ibero, van a pasar muchos años, si viene alguien que viene por cuestiones de contrato, se juega la Champions Trophy de Caballeros acá en Argentina. Pero ellos tienen que disfrutar, disfrutarlo con la familia. Y si tienen tensión, creo que el cuerpo técnico es el que tiene que absorber eso y que ellos puedan jugar al hockey, que es lo que mejor hacen. Y que nos hacen poner contentos cada vez que juegan, juegan con ganas, juegan sueltos, juegan con energía, como lo hicieron hoy. Entonces disfrutamos todos. Y para vos que estén tus hijos, o sea, le dicen se van, se iban, no sé, se van a casa. Es lindísimo. Nada, como nada. Y mañana lo tengo que llevar al colegio a Mateo. No, sí, es estar con la familia, con los amigos, con ustedes, con toda la gente que quiere el hockey argentino, es algo muy lindo y lo tenemos que disfrutar. Como dije recién, hoy ya es miércoles, ya pasó la primera jornada, siempre se lo decimos a los chicos. Cuando te querés acordar es lunes 15 de junio y terminó, y este torneo es historia, entonces hay que disfrutarlo. Lo tienen que disfrutar y si lo disfrutan seguramente vamos a jugar bien. Habitualmente estudian a los rivales y le quería hacer la pregunta para cualquiera de los dos. ¿El desarrollo del partido se fue dando como ustedes lo habían pensado en la previa? Sí, la idea era recuperar la bocha adelante en mitad de cancha y creo que recuperamos bastante. Hoy el Chapa nos hizo poner tres objetivos que no lo sabe todavía. No lo sabe, pero creo que los cumplimos, después se va a enterar. Y la verdad que creo que hicimos un partido barro, creo que ellos tuvieron un córner y una que saca a Juan y después no tuvieron más situaciones de gol. Me parece que jugamos muy bien por hacer el primer partido, queremos ir obviamente de menor a mayor, así que bueno, vamos por eso. Para los dos, ¿qué es lo que más rescatan del partido? ¿Qué es lo que creen que tienen que corregir? Y si creen que puede ser un partido similar al de Canadá, más allá que haya ganado, o sea, un equipo se va a defender más de lo que va a atacar. ¿Qué es lo que más se va a atacar? Y la estrategia que dé para jugar el sábado con Canadá. Chapa, ligado a lo que preguntaron recién, ¿te preocupa a lo mejor del partido la falta de efectividad dentro del área, teniendo en cuenta que van a jugar contra un rival que también hoy se defendió muy bien? No, no estoy preocupado por nada, ganamos 3 a 0 y tuvimos situaciones, el arquero de ellos es muy bueno, el arquero mide casi 2 metros y el hockey masculino es muy difícil. Estoy contento y creo que los chicos hicieron al pie de la letra lo que entre ellos y nosotros planificamos, porque nosotros apoyamos mucho en la opinión de ellos. Son jugadores con mucha experiencia y que la opinión de ellos vale tanto como cualquiera del grupo técnico. Y creo que estuvo bien, después veremos las estadísticas, pero creo que fuimos muy superiores a Austria. Pero lo más importante, también contestando la pregunta anterior, creo que tuvimos paciencia, trabajamos el partido, sabíamos que no teníamos que ir ganando 5 a 0 a los 5 minutos, porque la gente que hoy también nos acompañó, ya el listón está tan alto de este equipo que parece que como a los 5 minutos si no van a ganar 2 a 0 no sirve. ¿Pesa eso? No, no, pesa, no tenés salud, jugar al hockey es lo más lindo que hay. Recién le decía a alguien que me preguntaba, yo tengo el mejor trabajo del mundo, entrenar a los chicos y laburar en el deporte social es lo más lindo que me pasó. Entonces, estoy disfrutando mucho, disfrutando mucho. Acá, Chapa. ¿Los jugó Matías Paredes? ¿Cuál es su situación y no sé cuándo podrás jugar? No sé si podés contarnos un poco. Sí, Matías tuvo el último vinitoso con España, el 31, tuvo un pequeño desgarro, un músculo no tan importante, ningún recto anterior, es un músculo muy pequeño que está en una excepción del aductor y si hoy hubiera sido por partido determinante, tal vez lo hubiéramos arriesgado, pero nosotros tenemos claro que el torneo de Quirjo Andró, que es un torneo largo, que es una zona de 4 partidos, así que el partido tal vez determinante es el 11 de junio, que clasifica el Juego Olímpico, pero nosotros tenemos que ir jugando y lo vamos a recuperar. El sábado seguramente, si se siente bien, va a ser la entrada en calor y a lo mejor entre algunos minutos para tener ese ritmo que tiene que tener y el domingo con Alemania lo iremos llevando, para tenerlo el martes con España en su mejor momento, porque es un jugador muy importante para lo que es el equipo en todo sentido. El mensaje y la filosofía parecen ser claves, entonces, paso a paso, partido a partido, como se va llamando el torneo, bienvenido sea. Segundo a segundo, pelota por pelota, sabemos que nos tenemos que jugar pelota por pelota, cada pelota vamos a inflar a la última. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias. Gracias por venir. Gracias, Chaco.